Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. ¿Quieres hacer un agujero a través de la bedrock? Claro, con mi mano, que es muy potente. Guau, ¿quieres llegar al centro del universo Minecraft? Es tío. Oh, Dios mío. Y bueno, Robi, Robi, vamos a centrarnos porque estamos en una batalla de Lucky Blocks y hoy no sé contra qué vamos a luchar. Cuéntame un poco. Yo contra el Lucky, contra el bloque este de... Vale, pues entonces te dejo aquí y voy a ver quién encuentro en la arena. ¡Oh, otra! ¡Atención! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que no nos vea. Bobesponja.exe con su espada de Neptuno. Oh, Dios mío. Me está esperando, está preparado para luchar, ¿eh? ¡Espada con cuernos! Mientras no los tenga él, te imaginas. Oh, Dios mío, Bobesponja tiene los cuernos. Bueno, da igual. Cuernos, Patricio, le ponen los cuernos. Oh, Dios mío, cómo se entere. Madre mía, Robi, cómo pilotas el cerdito. Te falta... Cerdito, arre. Y bueno, chicos, ya sabéis que en esta serie abrimos una serie de Lucky Vlogs y luego luchamos contra Bobesponja en el día de hoy. Como siempre, ya sabéis que en la descripción tenéis el canal de Robi y también en tarjetita para ir a echarle un vistazo y ver su visión de esta épica batalla. Y bueno, Robi... Está de patrón a la Bedrock, lo tienen que ver, ¿eh? Vale, exacto. Podéis ver cómo Robi rompe Bedrock durante horas sin lograrlo. O lográndolo, no lo sé, eso ya es un spoiler que no os voy a hacer yo. ¿Quién sabe? Un millón de horas aquí rompiendo la Bedrock con la... Sí, un directo de toda la vida. Así que bueno, chicos, vamos a por la batalla. Ya tengo yo mis 30 Spiral Lucky Vlogs. Muy bien, yo tengo Christmas porque a mí me encanta la Navidad y yo he elegido Christmas, Lucky Vlogs. Madre mía, aquí Robi el navideño. Todavía no es Navidad, Robi. Me encanta la Navidad, muchacho, me encanta. Bueno, no sé si lo he dicho, que pongan en comentarios también los siguientes enemigos, ¿eh? Los siguientes enemigos hay que ponerlos. Exacto, exacto. Los pueden poner en los comentarios más ideas de otros Lucky Vlogs que podamos utilizar y monstruos contra los que luchar. Vale, voy a por mi Lucky, ¿eh? Oh, Madre mía. ¿Qué ha pasado? La... La... El hacha de diamante de Papá Noel me ha tocado. Pues mira, ahora tengo una casa. Muy bien. Vivo aquí dentro. Oh, no, bueno, 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 bueno. La espada de diamante de Papá Noel también. Madre mía, mira, yo tengo aquí cinco perritos. De Papá Noel. Son los renos, ¿no? Son los renos, son los renos de Papá Noel. Vale, va. Y no ha tocado nada. Muy bien. Yo también tengo mala suerte, ¿eh? Ah, otra espada de Papá Noel. Uh, dinamita. Igualita que la anterior. Tengo granadas. ¿Te imaginas que lo único que toca en estos Lucky son espadas y hachas? ¿Te imaginas? ¿Te quedas ahí todo? Por favor, tío. A ver, a ver, a ver. Venga, manzana dorada. Bien, bien, bien. De momento todo es bueno, ¿eh? Decoración. Excepto que me tocó una cosa que no tenía nada, pero bueno, esto es decoración. Para la casa. A mí no está tocando nada malo y eso no me gusta. A lo mejor es que mi esponja va a estar ultra cheto. Mira el Robi robándome, qué fuerte. ¿Qué? No, no, no. Ha sido la mala. Oh, oye. Vino a ver, no tengas unos Lucky's. ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, eh. Vale, ya está. Que mis Lucky's que dan lo mismo todo el rato. Ahora una azada. A ver, déjame uno. Toma uno, Pati. Madre mía, pero estos Lucky's. A ver, a ver si te... Va. Vaya chusta, tío. Vaya chusta. Me están engañando, tío. Los Lucky's de Navidad. Toma. ¿Qué dices? Uno de los míos. ¿Qué dices? No, me voy a morir. No, socorro. Auxilio. Ah. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Rompiendo la... No. Alcalde sacó la casa de la vida. No, me muero. Yo quiero matar a uno para que me dé la armadura, tío. Me muero. Uno me conformo. Así puedo matar a uno. Muere, perro. Muere, muere, muere. Muere. No es buena idea se meterme a mí ahora. No, no ha sido una buena idea. Vale, bien. Oh, ¿qué tal la armadura? Mata uno, mata uno, mata uno. Toma. Toma una espada de... Vale, voy para allá. Una espada de Papá Noel. Toma una espada de Papá Noel. A ver. Ahí está. Santa Claus Sword. Santa Claus Sword. Realmente no, pero lo llaman así, ¿vale? Vale. ¡Eh! Este está gracioso, ¿eh? Que pille, que pille. Maldito, tío. Tienen Thorns o algo y hacen un daño de la parra. ¡Oh! ¡Buah! ¡No! Me he eliminado de un toque, tío. ¡No, no, no, no! Robi, Robi, nos vientan. Dale, dale, dale. Vale, perfecto. Ya tengo el pantalo. Tengo una pesquita para ti y un casco, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Buah! Y un tío campeando en una esquina. Ya ves, ¿eh? A ver, a ver. ¡Venga! Estás aquí practicando para luego matar a Bob. Exacto, exacto. Esto es la pre-batalla contra Bob. ¡Vamos! ¡Que pille, que pille, que pille, que pille! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo ol es que, tío, están muy chetos, ¿eh? A veces. ¿Tienes... ¿Tú tienes zapatos ya, botas? Eh, solo me faltaría el casco. ¡Ah, pues ya está! Ya lo tengo. Vale, pues a lo mejor estos hombres deberían de morir de golpe. Lo tengo para... Vale, perfecto, compi. ¡Tuma! ¡Oh, un casco! ¡Oh, aquí dentro, compo! ¡Que no! Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Vale, perfecto. Madre mía, ahora sí quedamos equipados. Bob, estás perdido. Ahora parece que los... Estos de... ¿Lol? Estos de Navidad sí quedan cosas, ¿eh? ¡Uh! Vale, yo tengo algo que debe ser súper cheto. A ver, voy a probarlo, ¿vale, Robi? ¡Para pegarme! ¡No, quieto! Fíjate podrido. El podrido. ¡Uy, tío! ¡Una, una! ¡Que me ha tocado una esta de Bob Esponja! De hecho se llama Bob Esponja. ¡Uh! Te ha tocado uno de su... Me ha tocado Bob Esponja, que lo pone, ¿eh? ¡Pone Bob Esponja! ¿En serio? Sí, mira, me ha tocado tres Luquis de Bob. ¡Ah, no, no, no! Es que aquí ponía Bob Esponja. ¡Lol! Pues mira, me han tocado tres Luquis de Bob. Vamos a quitar esto. Mira, ese es para ti y estos dos para mí. Vaya. ¡No, Robi! ¡Ay! No, no, armadura, armadura es potente, armadura es potente. ¡Ah! Era una trampa de Bob. Vale, vale. ¿Vien? Me parece muy interesante el reloj. ¿What? ¿Qué es esto? ¡Unos pitos! ¡Unos pitos! ¡Qué! ¡No con los pitos andantes! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Son pitos andantes! ¡Pitos! Me persigue el pito de Bob Esponja. ¡No, sin querer a un perrito! ¡Me quiero, perrito! ¡No, sin querer! Vale, vale, vale. Ya no hay penes. Ya no hay penes, ¿no? Vale, va, va, va. ¡Otra hacha de Papá Noel! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Botas de slime! Una esmeralda. Vale. ¡Uy, tengo que probar este arco! ¡Oh! ¿Qué? Unbreaking, unbreaking... Tiene poder el 5, ¿verdad? ¡Uh, unbreaking ball! ¿Cuál tiene? ¡No! ¡Ober, ober, ober, ober! ¡Robbie, el chetillo! ¡Uah, chaval! ¡Me han disparado! ¡Olo, olo, 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 olo! ¿Qué ha pasado? ¡Para, porra, porra! ¡Yo te quiero, perrito! Vale, sí, me dejo, me dejo. He sido malo, he sido malo, he sido malo. ¡No, perretos relajados! Eh, me he dejado matar, ¿eh? Se ha muerto contigo. ¡No! ¡Pero otra! ¡Otra vez! ¡Corre, Robbie, por su vida! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡No, no! ¡Eh, que me estás disparando a mí! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡No! ¡Maldito! Es que me has disfrazado, como ellos. ¡Claro, claro! ¡Ya está! Dos muertos. ¿Has visto qué nivel? ¡Madre mía, qué fuerte estás! Mira, mira, tengo un arco para ti, o tú ya tienes uno. ¡Tengo, tengo! Mira, 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 mira. ¡No, perro! Mira, 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 mira. ¡Ah! A ver, va, vamos a seguir. ¡Uy, cuidao! ¡Uy! ¡No! ¿Lo has hecho tú eso o qué? No, ha sido el Lucky. El Lucky una mierda que te come, ¿sabes? El Lucky me ha dado una espada. Una espada para poner otra vez. ¡Otra vez una espada para poner! ¡Buah, tiene una espada súper bonita! ¡Wow! ¡Oye, perro! Lo siento, pero vas a acabar muriendo. ¿Qué es eso, tío? Espero que lo siento. Sí, ahí. ¡Buah, es una espada que hace sonidos de fuego! Mira, ponte al lado, escucha. O tú no la oyes. ¡No, no! ¡Fuera por ahí! Suena raro, tío. ¡No, más pitos! ¿En serio? Morí, morí. Pues yo ya tengo mil pitos, ¿eh? ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, 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 vale. Hasta luego, Luka. ¡Oh, perfecto! Quedan 10 Lucky's a mí, ¿eh? A mí me quedan 14. ¡Uh! Mira, Roby. Otra espada grande para ti. Me encanta. Vale, perfecto. ¡Uh! Mira, mira. Un Luke. Ah, no. Chaval, que me está atacando un pito otra vez. Pues mira. ¡Hola! Tomamos el saco. Pobre hombre. Muy bien. ¡Boom! Motorreloj. Muy bien. Me quedan 5. ¡Vamos! Voy con Bob Esponja, tío. Me ha tocado un montón de Bob Esponja. Vale, Roby. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que deberías de mirar al cielo. ¿Cielo? ¿Qué? ¿Qué haces ahí arriba? No lo sé, tío. Estoy cayendo con un montón de gallinas. Súper raro esto. Oye, ¿por qué? Tengo manzanas doradas que se llaman estas. Esto no es para Roby, ¿me entiendes? De verdad se llaman así. ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro, te lo juro. Muy raro. Estoy matando a los pollos. Un pan encantado. Un pan encantado de haberme conocido. ¡Eh! Ya estoy abajo. Vale, venga. Voy a abrir luquis rápido. ¡Ay, Dios mío! Que me muero. A ver. ¡Uh! Pues tiro... Tiro un bechero. Vale. ¿Cuántos luquis te quedan, compañero? Cuatro. ¡Uh, a mí siete! A ver. ¡Joder con las anchas de Papá Noel, muchachos! ¡Joder con las anchas de Papá Noel! Te llamaban el hachero. Ya ves. A ver. Aquí otro. ¿Qué es tu pan? ¿No con nada? Voy a hacer espacio en el... Oigo pusilas extrañas. ¡Uy! Me encanta el... Tengo salto raro. No sé qué salto es este, pero es un salto muy... Oye, que tengo... Que tengo un pan que hace daño, tío. El pan del fin. El pan del fin. Vale, me quedan tres luquis. Toma. Te doy a Bob Esponja para que te vayas... Te vayas familiarizando con él. ¡Uh! ¡Uh! Ahí está un esponj. De Fionn y Giant. Ah, pues no le mato. A ver dónde está Bob. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Delante, delante. De las popis. ¡Ah, Bob! ¿Qué tal, Bob? Míralo, míralo. Pone Bob Esponja. Sí, ya veo ya. Esponja. Vale, va, va, va. Me ha tocado a piedra más. ¡Mira! ¡La conseguí picar! ¡La tengo! ¡Uh! ¿Tienes espiral? Tío, tienes bedrock. ¡Oh, madre mía! Al final lo he logrado. Conseguí picar, ¿has visto? Madre mía, nos veíamos de Roby cuando no podía. La, la, la... Ah, es amigo este. Sí, es friendly. Es tomajo. Es lo que te decía, que es la constancia, tío. La constancia es lo que hace al final. La constancia hace al maestro. Mírate eso. ¿La constancia? No, la manzana. ¿Qué? Vale, ya tengo, tengo. Pero que la leas. Ah, es verdad. Dicen that for Roby23. ¿What? No, tengo 64. Ah, vale, pues me quedo una. Ah, claro, como no son party, pues me das como yo. Eh, Bob, se ha marchado. ¿Bob se ha ido? No quiere, no quiere problemas. ¿Bob se ha ido, tío? Yo, yo le veo, eh. Yo no le veo, no fastidies. Me tengo que morir entonces. Bob no quiere que le veas. Vale, vale. O sea, Bob estaba invisible. Ya le veo, ya le veo, ya le veo, ya le veo. Vale, a ver. Vamos a ir entonces con el super chisma esta, ¿no? Sí, con el pito de fuego. Va a pillar. Va a pillar. Y yo tengo un arco que dispara tres flechas, mira. Shuf. Wow. Uh, wow, wow, wow. Vale, a ver. Es muy potente. Manzana dorada. Rompemos esto de manera épica. ¿Cómo se rompe de manera épica? Con el alternante. Con una de ganada. Vale, dale, dale, dale. Mira, tengo dos. Una la lanzas tú y otra yo. Venga. Aquí. Aquí la tengo, perfecto. Que vienen a matarnos unos slimes, tío. ¿En serio? No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Pobre bichos, malos, malos. Uh. Vale, listo. Venga. Tienete granada. Tres, dos, uno. Vamos. Oh, cuido, cuido. A por él. Vaya. Lo habíamos contado con esto. ¡Cero! Ahí estamos. Madre mía, ¿cómo falta? Oh, madre mía, qué nivel. ¡Uy! Yo no llego. Yo, yo. Espera, 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 te lo voy a hacer guay, te lo voy a hacer guay. Tienes super salto o algo, ¿no? Ahí está. Mira, qué bonita. Es que lo ya te acabo de hacer. Madre mía, el mejor compañero te llamaba. Eh, eh, eh. Vale. Bob. Voy a avisarle que estamos aquí. Bob, estamos aquí, ¿eh? Avisado estás. Vale, sí, creo que se ha enterado. Vale. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Momento. Socorro. Ya, 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 ya. Time, set, night. Vale, ya está. Vale, vale, que sea de noche, que es mucho más épico. Oh, my God. No. Aléjate de mi Bob. No quiero ser tu amigo. Che, que espérate, que tengo paquetes de esturas. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ay, no hay noche. Aguanta, aguanta. Yo, yo di vueltas para que Bob Esponja me persiga, como, como los boxeadores. Vueltas, de vueltas, de vueltas. Yo tengo paquetes de esturas de esos que son con luminosidad y tal y no me mola. Oh, my God. Me está pegando un 40%. Aguanta, aguanta, compañero. Aguanta, aguanta. Tengo el pechito de acero. Que se me ha trabado el Minecraft. Madre mía. Es posible que Bob Esponja haya hackeado el Minecraft a Robby. Pero que sigo viendo de día. Bueno, da igual, vamos a matar a este hombre. Vale, que pille. A lo mejor ves de día porque hay mucha iluminación, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. ¡Ostras, chaval! ¡Ah, que tiene hiria de Wither! Sí. Esa es la... Es la super espada. No, 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 no. ¡Corre, Robby, te ha esponjado! ¡No, no, que se va! ¡Que se pira! ¿A dónde vas, Bob? Aléjate de Robby, compañero. Claro, como es Bob Esponja.exe, tiene hiria de Wither ahí en plan... Claro, de fantasma. ¡Chaval! ¡Muere, pendejo! ¡Muere! Tú, 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 qué fuerza tiene. Vale, vale, me queda... Todavía tengo vida, tengo vida. Vale, Robby, aguanta, confío en ti. ¡Oh! ¡Eh! ¡Murió! ¡Oh, my God! Trocitos de Bob Esponja aquí. ¡Qué creepy! ¡Dios! ¡Eh, mira que ha explotado! ¡Hala! Ha explotado y hay como trocitos. Hay trocitos de Bob Esponja. ¡Qué mal rollo, tío! Yo no quiero comer algo de esponja. ¿O sí? Vamos a comernos algo de esponja. Yo es que no tengo hambre. Si no me lo comería, haría. ¡Yam, yam, yam, yam! Corre, para que no se dé hambre. Vale, venga, hay que correr. Hay que hacer deporte, que estamos gordos. ¡Ti, ti, ti, ti! Hay que pegar a los... Hay que matar bichitos... Para tener hambre. ¡Oh, mira aquí qué bichos hay! ¿Pero por qué no tengo hambre? A lo mejor tenemos una poción de esas supercools. ¡No! 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 ¿Pero por qué me está dando vida el tweeter? Hay alguien por aquí. ¡Ah, debe ser la espada tuya! Pero la mía es como la tuya. ¿No te da ir al tweeter lo mío? Sí. Pues será eso entonces. ¡No! ¿Qué dices? Vale, vale, vale. No, vale, yo tengo hambre. Tengo hambre, tengo hambre. Ah, vale, ya está, ya está. Venga, a Bob, a Bob. Vamos a brindar. Por Bob. Vamos a brindar. ¿Bob, eh? Vamos. ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Oh, Dios! ¡No, maldito Bob, tío! ¡Bob! ¡Bob! ¡No! ¡Yo me estoy mareando, eh! ¡Estoy generoso! ¡Tutuque nos va a matar Bob! ¡Vale, vale, come, come! ¡Oh, Dios mío! Ya, vale, se pasó. ¿Maldito Bob intentándonos matar desde el otro lado? ¡No! ¡Madre mía, tú! ¡Vale, vale, vale, vale! Dificulti, dificulti, dificulti. Abortamos, abortamos, abortamos. Vale, vale, sí, sí, sí. Fuera, fuera de todo el mundo. Abortamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Y entonces... ¡Me está dando un montón de daño! Ya te digo, y entonces... ¡Ale, game mode 1, ya está! ¡Ay, Dios mío! Y con la luz llegó la victoria. ¡Ay! Vale, chicos, pues hasta aquí termina esta pedazo de batalla épica del Lucky Vlogs. Acompañados del señorito Robby. Finalmente Bob Esponja no ha podido resistirse a nuestra profesionalidad y maestría con el arco. Oye, mira, tengo flechas mágicas. ¡Madre mía! Robby, el hombre que es capaz a que las flechas le eviten en el cielo. ¡Oh, brujería! ¡Mira, mira! ¡Oh, brujería! Pero las mías pillan. Las mías son triple. ¡Oh, brujería! Como siempre, ya lo veis que en la descripción tenéis mis redes sociales, que os animo a que me sigáis. Y el canal de Robby, donde está su visión y vídeos muy, muy, muy interesantes. Y bueno, chicos, un besito, un abrazo. Soy GaussCastle, acompañado, soy yo y todo a Robby. Y nos vemos pronto en nuevos gameplays. ¡Adiós! ¡Muere! ¡Muere!